Bienvenidos a un nuevo ranking de la Gaceta, después de una semana en la que nos pusimos milagreros, volvemos con el humor más negro, esta vez para presentar los peores accidentes de autos captados por las cámaras de seguridad de la provincia. Todos los que están en estos accidentes vivieron para contarlo, así que nos permitimos hacer alguno que otro chiste de por medio sobre lo que les pasó. Demasiado intro, vamos a los bifes, aceleremos, puesto número 5. Cualchano, una cheto camioneta choca a otro vehículo que estaba estacionado y esto hubiera terminado atropellando a una mujer de no ser por un árbol que frenó la marcha. Soy un árbol, soy un árbol. Veamos la repe, quizás se distrajo viendo alguna fotito porno en el cielo, o quizás había bebido de más porque le entra al otro vehículo como el chavo a la torta de jamón. Y después se da la fuga. Podría apostar que en la parte de atrás de esa camioneta todavía está el acalco de El Campo Somos Todos o una de esas en la que se ve un dibujito de los integrantes de la familia. Y que te hace pensar que debe haber algo kafkiano en esa familia. Puesto número 4, 4, 4. Acá hay otra persona que debe ser la heroína de los conductores. Amaga con doblar. Dobla, dobla, pero no. Y miren cómo termina. No sabemos a ciencia cierta cuántos payasos entran en una utilitaria, pero ahora vamos a saber cuántos pitufos hace falta para dar la vuelta. Contemos. Uno, dos, por lo menos diez. Puesto número 3. Otro conductor o conductora, no lo podemos saber, que doble apurado y atropella a una señora. Todo ocurre como un cámara lenta, pero ocurre. Y la mujer queda sobre el asfalto herida. Puesto número 2, todos, todos, todos. Esto parece una misión de GTA. Una señora cruza con el semáforo en verde. Se salva de que al colectivo le pase por encima, pero no logra zafar del otro autito que le entra como iguena en los postres. Todos bonus track, todos rapiditos antes de pasar al puesto número 1. No hay nada peor que te choque una ambulancia en la esquina de Llamón y Bicentenario. Al menos uno de los dos conductores tenía menos reflejos que de la Rúa. Dicen que soy aburrido. Y ahora miren a ese peatón, Soquete, que cruza por el medio del parque San Matín. Me acostumbran muy salteña, de hecho sé de paso, sé de cruzar por el medio de la calle. Pero esta es una avenida en la que todos creen que están jugando el GTA y que te ganas más puntos y atropecías a los que cruzan mal. Puesto número 1. Ahí lo ven al chango caminando de lo más bien, quizá pensando en el partido que tiene a la tarde. O pensando en lo que se va a poner para salir a salonear a la noche cuando de repente un cheto camioneta viene en marcha atrás y le da con todo. Y el tipo de la camioneta huye dejando al chango tirado, tocando las puertas de San Pedro. Eso es todo amigos. Llegamos al final de otro ranking. Por favor no se olviden de comentar, dejar un insulto o un lag. Sobre todo insultos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.